Camino, caballo, mato Caballo, mato, arroyo, mato, arroyo Camino, caballo, mato Si no fuera canse, rayo Caballo, tupiroyor Ororo, ororo ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Abró! ¡Vamos! 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 ¡Ah, Dios! En la puerta de mi casa Voy a sembrar una mata de ají En la puerta de mi casa Voy a sembrar una mata de ají Pa' que le queme la lengua Pa' que hable más de mí Oloró, oloró, oloró Adiós Lula, lula, lula Allá bloca a la puerta A la puerta de mi casa con el de abajo el cojón, la mundo se está acabando. Aprocí a la puerta, la puerta, la puerta, con el de abajo el cojón, la mundo se está acabando. Y allá deberé con un palando, porque tu ruido previsto. Cuando yo iba para adelante, yo iba como el pante. El acero va cayendo. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón. En el mismo paladón. Mamparante hay un galón de joven de desintestidos. Mamparante hay un galón de joven de desintestidos. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. En el mismo paladón del pueblo de Santa Clara. Yo, yo, rojo Quisiera que a ti viniera una lucha tensilara Quisiera que a ti viniera una lucha tensilara Y que nado una cumbrana para que me comprendiera Quisiera la base del cielo, la base de mi sin siliguita Que tu adhita me merita para que me comprendamos No lo buscamos en el pueblo, la tierra con la trilubia, con la gran bota de lluvia, dejado de llover y el lirinche de la vez, con la trilubia. ¡Ah! ¡Como yo bebe! 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 ¡Como yo bebe!